El Instituto Federal Electoral sostiene que la creación de un nuevo reglamento de radio y televisión para la elección presidencial del 2012 está sustentada en la experiencia de 50 comicios federales y locales. En un informe entregado a los consejeros para defender la normatividad ante el rechazo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, el IFE justifica que el sistema actual para recibir, entregar y transmitir spots de los partidos políticos se debe corregir porque le falta agilidad, además de que es incongruente con sentencias del propio Tribunal Electoral Federal. Cabe recordar que la Junta General Ejecutiva del IFE aprobó un acuerdo a través del cual se establece la ruta para la elaboración de una nueva propuesta de reforma al reglamento de acceso a radio y televisión en materia electoral. Con ello se busca dar respuesta al resolutivo emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 14 de septiembre pasado. Se precisó que la finalidad de la reforma a dicho ordenamiento reglamentario consiste en hacer más eficaz el modelo de comunicación político-electoral y dotar de mayor flexibilidad y oportunidad a los mensajes de los partidos y las autoridades durante los comicios. Se presentará el proyecto de dictamen sobre la reforma al reglamento a la Junta General Ejecutiva el próximo 24 de octubre. Con el objetivo de transparentar el proceso de elaboración de la reforma, el Instituto pondrá a disposición del público en general en los próximos días los aspectos más relevantes relacionados con el tema a través de su página en Internet www.ife.org.mx. En la web del IFE los interesados podrán encontrar los enlaces electrónicos a los documentos y estudios técnicos que han servido de base para que los miembros del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y el Comité de Radio y Televisión formulen propuestas y tomen decisiones en la materia. Para Notivisión, Irma Ribón.